Hola, ¿qué tal amigos de Tribuna Noticias? Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y este es un avance informativo. Tras registrarse la intoxicación de cuatro niños de primaria, el Congreso del Estado exhorta a la Secretaría de Salud para que difunda los riesgos de consumir clonazepam. Mientras que el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, pide a los padres de familia que estemos pendientes para observar qué consumen y también estar bien atentos de las redes sociales que ven nuestros hijos. Y también darles a conocer que la Secretaría de Educación Pública adelanta las vacaciones de Semana Santa. Este viernes hay consejo técnico y no hay clases. El Ayuntamiento de Puebla inicia el programa de bacheo. La meta es tapar 36.000 hoyos. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina estuvo en municipios de la Mixteca poblana, donde entregó apoyos para el campo. Consulten tribunanoticias.mx y nuestras redes sociales.